Sostener un diálogo estos tres próximos años con la esperanza de que también para el 2015 tengamos un 6, 7, 8 cuando Cristina le entregue la banda presidencial a Mauricio Macri. Bueno, muchísimas gracias. Paso de aviso. No de expectativas legítimas. Bueno, de verdad, soy el gobierno. Muchísimas gracias por la verdad. No, cuando Cristina le entregue la banda presidencial a Mauricio Macri. Bueno, muchísimas gracias. Paso de aviso. Paso de expectativas legítimas. Bueno, muchísimas gracias. Paso de aviso. Paso de expectativas legítimas. Bueno, un día. Paso de expectativas legítimas.